Hola a todos, el mundial de League of Legends del 2020 ha terminado, dejándonos jugadas sumamente épicas y un nuevo campeón mundial, jugadas que quedarán grabadas en la historia y desde este momento te lo digo, muchas de ellas te harán saltar de tu asiento si no las viste en su momento, realmente impresionantes, no te entretengo más con la introducción, empecemos el video. Suning sin duda es uno de los protagonistas de este video, a lo largo de todo el mundial nos dejaron jugadas increíbles, hablamos con una de ellas, y es que su top laner Bean estaba a un nivel mecánico totalmente diferente, fuera de este mundo, con su Irelia nos demuestra como sale de un 2 vs 1 en una jugada que nadie esperaría, una jugada simplemente perfecta. Unicorns of Love se hace presente en el play-in, y No Man's, con su caza de dinosaurios, solo asegura el heraldo en una situación totalmente perdida, sino que hace el escape más épico de este año. Needs a little bit of extra health, the taunt not quite there in range, No Man's is going to get knocked up, and the Blasco is going to move Ace over as well, and that Justice Punch is going to force a flash, but Ace just followed flashes instead. And now No Man's, he riffwalked over, somehow, had a little bit of extra mana left over, and Archer might finally get a kill after all, he's so close to being in range, that Q just barely misses, and now you're well, they're going to try and save the Kassadin, they're going to keep me in, and No Man's, he gets the kill, he's got mana back, he's going to go in as well. No hay duda alguna de que este no fue el año para NA, pero aún así, nos dejaron momentos increíbles, muchos de ellos relacionados con varones y dragones. En este punto, Jensen, hace un robo de varón con una Sindra, cuando todo su equipo estaba muerto, haciendo soñar a la LCS. G2 también fue uno de los equipos que más emocionó a lo largo de este mundial, y es que no es para menos, el equipo jugó realmente bien, en contra de Sunning, un equipo extremadamente bueno, hacen una teamfight perfecta, y lo que hace especial a esta jugada, es la creación de algo nunca antes visto, un guard sobre la planta roja, evitando que pueda huir, hemos visto guards en las linternas de Thresh, para evitar que el enemigo huya, pero en la planta roja jamás, funciona a la perfección, y aseguran una kill de la manera más increíble posible. Oh, Sword Art tried to engage there, but the dredge line only finds terrain, and now Sword Art's in a really bad spot, Trueshot Barrage, nearly finding the kill, Sword Art walking away, now that's Mystic shot, will not find him, SOFM looking to engage on the top side here, as Angel's gonna be caught out, tries to go for the Blast Cone, gets taken down, shut down credit over to Caps, and the enemy mid laner. They see Angel over there, they pop the ultimate from TF, and they are going forward, and catching Angel on the very edge. Sword Art, you know, getting focused down, a great binding from Mickey over the wall, and now track Mickey, long range, magical journey, over the side, Pink Ward on the Blast Cone, I don't think I've seen that in comparison. Durante la fase de grupos, Sunning y Machi se enfrentan, y Nidalee asegura un heraldo que parecía perdido. No solo eso, se lanza en contra de los enemigos, persiguiéndolos hasta el fin ella sola. Y cuando todo parece perdido, mágicamente logra escapar de manera perfecta, llevándose un heraldo, una kill, y no entregando nada a los enemigos. A loud bin to have a lot of free time, and now it's potentially a smite fight over this, but Nidalee's up two levels and has QXQ. Missions here, though, and with the chance of a scoop, it's SOFM pushed away, the flash combo going for this one, SOFM. Something isn't available, though. Waiting for the way to get over the wall, ulti from Bard to buy some time, and he's just kiting around, he's waiting for his team. Javelin, oh, you gotta be kidding me, it's taken away, SMM gets it, magical journey out for Sword Art, re-engage for Koala, puts down a half HP, one finger over the wall, nearly lands the ultimate, that would have been the kill. It's gonna be the kite away for Machi, still, though. Well done to SFM for getting that one, and now Gemini is on the run, a half HP, wants in for more, two more will kill him, gets the shield, look for the next spell, can't land the Javelin, but the red smite could mean it. Here comes Koala, flash to stay alive, he will not be stopped, SFM goes to the bounce reset, goes to jump over the wall, gets away, he can't keep getting away with it, and yeti... DRX y Top Esports sin duda eran equipos de nivel 1 en este mundial. Los dos hacen una teamfight muy reñida, y DRX logra desenganchar de manera increíble, donde cualquier otro equipo hubiera muerto, salvando al equipo milagrosamente, refugiándose todos bajo torre con toda la vida. Pero Top Esports lo hace aún mejor, devolviendo un gran escape con un mucho mejor reenganche, y en menos de un segundo DRX, con toda su vida bajo su torre, termina casi exterminado. In the end, they're running for the hills, they're buying a bit more time, Chovy's got the extra shield now coming in, but it's Vladimir right on the back side, big ulti, but maybe not big enough, Chovy seemingly going to be the first to go down here, the dash out, the predator not quite enough, but he goes through the portal, and there's Pyochik with the ult, oh boy, nobody's dying, oh man. What? La primera partida entre Sunning y G2 será recordada por muchos como una partida de infarto, nadie sabía quién iba a ganar hasta minuto 41, donde parecía que Sunning estaba en total ventaja, haciendo un exterminio contra G2, y a nada de ganar el juego. G2 defiende como puede, y hace un contra exterminio, un minuto atrás estando a un segundo de perder, y después llevándose la partida. Now, where's the focus going to be, players or Nexus? They hold! It is one for one, they're trying to kite themselves back, Juanfeng stays alive, using the QSS, keeping himself in a good spot, Caps coming in with the ulti, Goldkart goes out, Juanfeng goes down, Sword Art is going in, Caps is going in, he uses the ulti, getting himself in a good spot now as the TP comes through from G2, they're into the top lane of the base, it's Perkz baby, knock knock, open the hell up, the Nexus is the target, Sunning's advance is resisted, G2 has persisted, and Perkz insisted on a win in this game. This is League of Legends baby! Pero Sunning querría su venganza, y después en el segundo encuentro en grupos en contra de G2, de igual manera darían una partidaza, pero en esta ocasión Bean hace un milagro, tepeando desde atrás, en menos de un segundo con un Gunplank, con críticos, logra explotar las esperanzas de G2, en una de las jugadas más épicas de Gunplank que se hayan visto a lo largo de la historia. Yeah, and we're gonna watch it again, we're gonna watch it again. I mean, it's so sick, I mean, it's so insane, like, Bean played that so good, but you know. Reckless es un jugador que año con año sigue demostrando que es un gran ADC, y en esta ocasión, en fase de grupos, y en esta ocasión, en los cuartos de final, en contra de Top B Sports, con su cena hace algo increíble, prediciendo el salto de un Ezreal, terminando con una jugada realmente espectacular. La gran final, una de las finales más reñidas en toda la historia, y esta final hace historia no solo por eso, sino porque tenemos el primer pentakill en una final mundial. Fiora, en manos de Bean, nos deja un pentakill de lo más épico, haciendo soñar a la región de China con ser tres veces campeones del mundo. ...side of the map, and now they're looking for a fight. All right, heal used by Juan Fang, he's got the flash as well, Zenith Blade will find a target, Scout of the Week will not just yet, here comes Bean, is down on the full retreat. SOFM hops over the wall, finds himself a route to Nagri, that means he cannot interrupt anyone else, he's being chipped away. Melted, he's done, he's dead, that's it, Canyon's finished as well. SOFM hops forward, Ghost flashes defensively, a route that in place, Bean sends him back in. Penta, Penta, Penta. Ghost gets caught out, that's the Quadra, looking for it. Bean will pick it up, get the pentakill for Bean and Suning Gaming in the World Championship Final, LPL Fiora. Suning step up, and with Rengar in Game 2, even out the series. This is the LPL Fiora that we have heard so much about. My word.